El alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde, lamentó el trato que dio la senadora Luzmaría Berestain a una empleada de una empresa aérea en la Ciudad de México al momento de que se retrasó en el registro de la documentación para poder abordar su avión. Y es que en las redes sociales se difundió el video de la funcionaria que incluso señala que estaba gestionando recursos para el mismo aeropuerto y para Quintana Roo. No es una conducta apropiada y menos sacar la charola, como se dice coloquialmente. Y seguramente se darán por satisfechas las personas, dando una disculpa sincera. La senadora, quien inclusive fue llamada ya la Lady de Cancún, fue captada en un video al momento que reclamaba a la empleada de la línea aérea el que le permitiera abordar, pero bajo argumentos poco creíbles. Y en ese sentido hubo la reacción. Afecta a todos, afecta a la clase política, afecta por supuesto al partido. Entiendo que puede ser una conducta humana en el exceso, si se quiere, y creo que tendrá que haber un acto de reflexión y una disculpa por parte de la senadora, tanto al personal de la aerolínea como a la sociedad en general. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.